Estamos remodelando la plaza desde que se adjudicó el último pliego de condiciones a la empresa Cerolo en el pliego de condiciones, que en su momento fue polémico, pues se exigen una serie de obras, dado el abandono de años y años y años por parte del ayuntamiento, de los distintos empresarios que han llevado la plaza de este monumento tan importante para el puerto, y la plaza desde entonces está cambiando como de la noche a la mañana. No solo en determinaciones legales que no cumplía, de accesibilidad, de muchísimos aspectos, tema eléctrico, tema de saneamiento, tema de aseo, tema de graderío, que se han cambiado por completo la primera y la segunda planta, el tema del cableado y de los pasillos que estaban de albero y que se han arreglado todos, los pasillos de arriba que se le ha echado una capa para impermeabilizarlo, incluso me comenta ahora el arquitecto que hasta le faltaba para rayos, no tenía para rayos, de manera que los mástiles hacían de para rayos y el espectador podía subir una descarga, ya tiene para rayos, y hasta detalles tan básicos como esos se han ido arreglando. Yo insisto, lo que siempre he insistido, que si no hubiera sido por implicación de este equipo de gobierno, este monumento seguiría abandonado, pero no solo eso, sino que se hubieran perdido los toros en el puerto de Santa María porque la plaza no cumplía ninguno de los requisitos. Quiero agradecer que tras los tiros y aflojas, teniendo en cuenta la situación económica con la empresa, la empresa al final se ha implicado, ha cumplido, está cumpliendo. Evidentemente nosotros somos los ganantes también de que cumpla, pero en muchos casos han ido incluso más allá del pliego con la buena voluntad que han demostrado. Una de las cuestiones básicas que quedaba, aunque las obras han sido, en su puesto, un cambio radical de este importantísimo monumento, eran los corrales. El día de la presentación de los carteles taurinos, pues Rafael Gómez Ojeda me hizo una petición que es que se viniera a visitar la obra de los corrales con las peñas. Yo accedí encantado a esa petición, incluso me ofrecí a venir también con ellos, no solo que viniera Millán como responsable político de la Plaza de Toros. Los empresarios, disculpa, no han podido estar hoy aquí, sí que están los representantes de la empresa y los técnicos que han participado en la obra, tanto el arquitecto como Tomás, el director de la obra, que, vuelvo a decir, están haciendo un trabajo magnífico. La plaza ya cumple todos los parabienes. La obra, a lo mejor, más polémica, yo creo que todas eran importantes, no se puede dar más importancia a uno más que a otra, pero sí que los corrales eran una obra muy, muy, muy esperada, necesaria, que la legislación taurina exigía, aunque era muy relativo lo de la exigencia, porque lo ha exigido para las plazas de menos de 50 años y para las plazas históricas ha habido más flexibilidad, considerando la plaza del puerto como una plaza histórica. No obstante, ya están los corrales, que tiene el visto bueno, no solo de cultura, al tratarse de un monumento histórico, sino también de la subdelegación del gobierno cumpliendo toda la legislación taurina vigente. Estos corrales no solo van a mejorar muchísimo, una cuestión técnica básica para una plaza de toros, como es la estancia de los toros que vienen a la plaza y de los mansos, sino también que va a mejorar enormemente en espacio y en condiciones también la estancia de los caballos que vienen tanto al remoneo como a cualquier corrida de toros. Yo además tenía interés en que esta visita fuera pública, por eso como en otras visitas que hemos hecho, hemos querido que estéis presentes en los medios de comunicación y os agradezco vuestra presencia y también quería que estuvieran presentes los representantes de los aficionados, como son los representantes de las distintas peñas taurinas a la petición que me hizo Rafael Gómez Ojeda. Bueno, ya habéis visto por encima todos los cambios generales, porque ya hemos venido otras veces para ver con más detenimiento, pero hoy nos queríamos centrar fundamentalmente en la zona de corrales y en la zona de estancia de caballos, cuya mejora es ostensible. En cuanto a la estética de la ampliación, se han tenido en cuenta evidentemente las indicaciones de cultura y las indicaciones técnicas de la legislación vigente, de manera que cuando esté terminada se va a ver una continuidad, estéticamente se ha mantenido toda la estructura estética que tenían los anteriores corrales en la ampliación, de manera que cuando esté todo pintado lo que se verá es una continuidad de lo que ya existía. Hay una pregunta que me hacen mucho y que yo mismo me la hice, que es el espacio que queda de vehículos. El espacio mínimo de vehículos son 3,40 metros, creo, y va a quedar en 4,50 metros, con lo cual puede entrar cualquier vehículo de cualquier calibre, camiones, trailers, turismos, con lo cual no habrá problema para el acceso de vehículos una vez que termine la obra. No solo no habrá problema, sino que es imprescindible y necesario, sobre todo todos los camiones que vienen para cualquier espectáculo, taurino o no taurino a la Plaza de Toros, que suelen aparcar en esta bolsa de aparcamiento. Hombre, yo quería explicar que para la Federación de Peñas Taurinas es una satisfacción que por fin las obras necesarias que infringía la normativa de la Junta de Andalucía, para nosotros había una gran preocupación y era que ya el año pasado nos dijeron desde la delegación del gobierno que posiblemente este año el puerto no tendría corridas de toros. Eso nos alarmó bastante, tanto es así que pidimos una reunión con el delegado, le dijimos cuáles eran esas exigencias y qué había de parte del ayuntamiento para cumplir. Nos dijeron que era una normativa que llevaban cinco años y que ellos no tenían más remedio en su responsabilidad que cerrar la Plaza de Toros del Puerto. Les dije que ya no como aficionados, sino como portuenses, le pedíamos que hiciese lo posible para que el puerto no se quedase sin temporada taurina, porque es un referente taurino en toda España, la Plaza de Toros del Puerto, pero además la economía de toda la hostelería del puerto que estaría gravemente dañada. Entonces nos dijo que, viendo el interés que tenemos nosotros, que incluso nos señalaba como interlocutor entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Le dijimos que no era nuestro papel, pero si así quería ello, solicité inmediatamente una entrevista con el alcalde, le dije en las condiciones que estaban dispuestos a llegar por parte de la Junta de Andalucía, el alcalde me adelantó que efectivamente las obras se iban a hacer y que se estaban contratando y entonces así se lo comunicamos al delegado. Yo quiero mostrar nuestra satisfacción, no por el trabajo nuestro, porque era nuestra obligación, sino que, bueno, hemos contribuido a que hubiese un buen entendimiento entre Junta de Andalucía y ayuntamientos, como así habéis podido comprobar que se está cumpliendo. Por lo tanto, en bien de la afición del puerto, en bien del comercio, en bien de nuestra plaza real, pues estamos totalmente satisfechos. La Junta nos ha aportado, la Junta ha aportado las exigencias de que se hiciera y he dicho antes la posible flexibilidad o no de la ley. La ley deja claro que la exigencia es para las plazas, tasa activa para las plazas de menos de 50 años. Esta plaza evidentemente no tiene menos de 50 años, tiene bastantes más y nunca se había exigido. De hecho, me consta que otras plazas históricas no han hecho absolutamente nada y no se le ha exigido ni se le ha amenazado con prohibir los toros. Yo no sé por qué ese trato discriminatorio y negativo para el puerto de Santa María, que lo hemos denunciado, pero no obstante, nosotros teníamos claro que íbamos a cumplir y así ha sido. Yo creo que aquí se ha utilizado políticamente, también en una época preelectoral, con malas artes, diría yo, pero como nosotros siempre cumplimos, este ayuntamiento siempre cumple y la labor de las peñas taurinas siempre ha sido suavizar esta situación, cosa que yo le agradezco enormemente, pues al final las obras están como estaba previsto, es que siempre han estado previsto que se hicieran y siempre lo hemos hablado con la empresa, la empresa tenía previsto hacerlo. Lo que sí que ha habido mala intención política y un trato discriminatorio, lo digo muy claro, con el puerto de Santa María, porque podéis ver todas las plazas de toros que hay en Andalucía y a mí me gustaría saber si la exigencia ha sido igual para todas las plazas de toros de Andalucía. Teniendo en cuenta que incluso en una interpretación de la norma, al tener más de 50 años, era muy relativo que hubiera que ampliar o no los corrales. No obstante, se llevan más de 135 años celebrando corrida de toros en esta plaza y no ha habido problema, con lo cual hay veces que se quieren poner más problemas que los que hay, pero como nosotros estamos aquí para solucionarlos, pues ya están solucionados.